Se acerca la temporada de ciclones en donde puede haber muchas lluvias y se debe de estar prevenido para hacer frente a los zancudos que se incrementan a causa de esta época. Es muy importante la limpieza de los hogares para poder prevenir el mosquito transmisor del dengue, ya que en esta temporada de lluvias aumenta el porcentaje de criaderos de estos insectos o zancudos. Y es que se encuentran mayormente en los domicilios caseros, mucho más que en el exterior. Por ello, se les invita a que apoyen limpiando sus patios y casas, tirando cacharros de todo tipo para así evitar la proliferación del mosquito. El año pasado, la Secretaría de Salud de Oaxaca reportó cuatro casos de zika y 21 de dengue confirmados por laboratorio. En relación a los 21 pacientes atendidos de dengue, seis fueron de tipo grave, en su mayoría identificados en la zona de los valles centrales. Por suerte, la Secretaría de Salud no reportó fallecimientos en ninguno de los casos. Durante esta temporada de lluvias, es importante tirar botellas, llantas y utensilios que no se ocupen, limpiar y voltear los baldes de agua, tapar tinacos, tambos y cubetas que almacenan agua para uso humano. Asimismo, se recomienda cambiar el agua de floreros y bebederos de animales de compañía al menos cada tercer día. Y a la medida de lo posible, colocar mosquiteros en las ventanas y puertas o colocar pabellones de tul en cunas o camas. Los síntomas aparecen entre cuatro y ocho días posteriores a la picadura. Fiebre mayor de 39 grados centígrados, dolores articulares, de cabeza, náuseas, cansancio, erupciones cutáneas y una característica es doblarse de dolor, afectando manos y pies, rodillas, espaldas e incluso puede incapacitar a las personas para caminar o hasta para abrir una botella de agua. Reportó MVM Televisión.